Quinto poder, poder parlamentario, legislativo, hay que ejercerlo, plenamente. Recientemente se dieron unos hechos terribles, horribles de verdad, el pasado 4 de enero, de verdad, terribles. Muchas veces sucede que en el inicio de los años, bueno, la gente empieza a celebrar desde el 24, y es 4 de enero y todavía no ha parado la rumba. Y entre gallos, tragos y medianoche, acontecen sucesos trágicos, deleznables, que muestran la pudrición de un sector del extremismo de derecha venezolana. Los sucesos del 4 de enero pasado tienen que ser investigados, explicados a la población venezolana. Y yo reitero ante ustedes mi solicitud de que sea el poder legislativo del país, diputado Pedro Carreño, diputada Ylenia Medina, ustedes que son justicieros, yo les pido a ustedes que sea la Asamblea Nacional quien, en uso total de sus atribuciones constitucionales, ejerza sus poderes investigativos. Y le muestra al país la podredumbre de cómo se repartieron millones de millones de dólares el clan de mafiosos encabezado por Juan Guaidó. millones de dólares. Nada más, señor presidente, Jorge Rodríguez, el gobierno de Estados Unidos en comunicado oficial del 6 de enero de este año reconoce haber dado 1.900 millones de dólares a la banda de mafiosos encabezada por este delincuente llamado Juan Guaidó. Lo reconoce el gobierno de Estados Unidos como una gracia en su comunicado oficial. 1.900 millones de dólares. Anteriormente, meses antes, habían declarado 1.300 millones. Quien tiene el poder investigativo dentro de la nación, la Asamblea Nacional. Y una vez que ustedes ejercen todas sus facultades constitucionales, así contenidas en el articulado de la constitución bolivariana, dar un paso más allá para las acciones de carácter judicial y penal contra esta gente. El pueblo de Venezuela pide justicia contra esta mafia nauseabunda que se ha repartido el dinero de los venezolanos, de las venezolanas. Lo digo con el corazón, con el estómago, con el alma. Justicia. 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 Ya basta de estas bandas fascinerosas, mafiosas, ladronas, saqueadoras. Estoy listo. Nunca me va a temblar el pulso a mí para actuar con la justicia una vez se me ordene en los órganos correspondientes que me lo tienen que ordenar. Estoy listo. Preparado para hacer justicia. Justicia legal con el Parlamento, el Ministerio Público, los órganos de justicia. Pero ya basta. Ya basta de que en las narices de los venezolanos se repartan como un botín las propiedades que le pertenecen a la nación, el dinero que le pertenece a la nación. Nada más hay que ver mil novecientos millones de dólares. Hay que verle la cara a esa cifra. Mil novecientos millones de dólares. Y el gobierno de Estados Unidos lo declara desparpajadamente. No sé si esto tiene traducción. Cuando le hacen la traducción a ellos de lo que yo digo. De manera desparpajada. General Padrino, Almirante Ceballos, Primera Combatiente, compañeros, compañeras, de manera desparpajada, el gobierno de Estados Unidos dice haberle entregado a la mafia de Guaidó mil novecientos millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Quién lo atesora? ¿Quién se lo robó? El pueblo pide justicia. El pueblo reclama justicia.